Puesta pa' la noche, se va de quitar. Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te queda bien. Borró la foto, explotó el día. Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran. Pero ella pichea, tres strikes que tiene que ir pa' afuera. Como te da el cucho, ella lo patea. ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero. Si es fuego tu amor, pues yo me quemo tú. Puesta de falta estar ahí conmigo. En convencerte a que te espere, no consigo. Donde sea, cuando quiere, puede.